¿Hace mucho estás esperando? Hace 35 años me crucé a Martín González de Arquitectura. Me dijo, la semana que viene tomamos una y nos ponemos al día. ¿A vos te invitó? No. A mí tampoco. ¿Y yo? Hace 7 años que Luis me dijo, gracias por la mano con la mudanza. Genia. Mínimo dejame invitarte una birra. ¿A vos te invitó? A mí tampoco. Sophie Martínez. La conocí en un cumple de 5 años y pegamos la rehonda. Y antes de irse me dice... ¿La semana que viene te invito una? ¿Sí? 1986. Estamos en el cumpleaños de mi firma Consuelo. Perdón. Yo vengo por la promo. Con 5 chapitas te invitan una Patricia. Esa que nunca te van a invitar, te la invita Patricia. Canjeando 5 chapitas en cualquier comercio adherido del país, te llevas una Patricia de litro gratis. Patricia.